bienvenidos sean todos ustedes una vez más estamos aquí reunidos los mosqueperros del mejor canal de youtube y vamos a seguir jugando un poquito más con el agro chamán que la verdad no fue bastante ahí y bastante regular no tuvimos la misma solidez que se podría esperar de este mazo o al menos en las cinco partiditas que echamos aún así vamos 3-2 resultado relativamente favorable rango 7 así que tampoco es un mal rango no es espectacular pero tampoco un mal rango yo creo que la verdad me faltan un poco de mano siempre me han costado jugar estos mazos bastante agresivos que son ryan ryan en los face porque yo en general como jugador tiendo a sobre controlar las partidas por eso me van bien los más más del control de tu objetivo final pero bueno voy a cada uno de mis mazos que se vean bien más que se vean como el hoyo y así funciona ahora portal de la vorágine no le veo tanta utilidad tal vez uno para cuando me haga los 0-2 porque este lo más probable es que sea ciclón mage aprendí de cobbl no me da gran utilidad menos que tenga una partida más más sólida entonces voy a dejar un portal asumiendo que me van a echar un no me entró un coste como las pelotas la puta madre ah no pero ya se mejoró se arregló la mano el puro top tech no más nos salvó ahora yo creo que él debiera quemar eso o sea moneda algo aquí por solamente por el miedo a que yo lo bufé es secreto es secreto esto cambia ligeramente las cosas vamos acá a ver mira con el hechizo bien golpeamos ahí simplemente para que en turno 2 no nos vaya a lanzar una descarga escarcha y que él golpeando así que encuentro que no salió bien llegamos de nuevo a foja cero el héroe no es una carta que queramos tener en la mano con jibs ese 1-1 va relativamente bien yo creo que vamos a ir con más chén dagas teniendo al héroe en mano el tema es que estas dos cartas son muy pesadas me atoraron la mano así que jibs no va a servir al menos carta defensiva rara esta weá puedo ayudarlo señor vamos a golpear ahí y ahí para el otro turno pasar por arriba con algo con lo que sea espero que entre algo de bajo coste en la curva debiera es lo más probable a ver el héroe al menos nos desocupa la mano que no me molesta ahora él tiene que pinguear ahí golpear o gastar una descarga escarcha pero me viene bien porque me vacía un poco la mano va bien va bien la verdad el héroe en la mano en estos momentos no nos servía de ni una weá de nada así que vamos a hacer así como que estamos teniendo una mala cue impresionante ciertamente protegemos a nuestro jibs y que nos haga ciclar un poquito porque la verdad necesitamos con urgencia algo potente mira aquí ya podemos sacar a parche corsario coronado así que ojalá sobreviva jibs un turno más bueno inclusive aunque no sobreviva tenemos turno siguiente turno armado y luego vamos a tener una haya 7 no no nos alcanza para allá tampoco este juego quizás sea reno así que tampoco nos conviene ir ultra face tengo una partida como las pelotas me parece mala mala así que vamos a tener que intentar recuperarnos ahora no tengo nada aquí que no está focuseando jibs a jibs no hueón maraco vamos con esto sacamos ahí un parchecito ya el otro turno de nuevo no podemos tirar a allá podríamos hacer poder de héroe con poder de héroe con aprendiz de coal quizá gasta su turno en polimorfia está bien o sea igual me duele pero podría ser peor yo esa hueá me dolió es calor nuestro turno más potente weón si necesito ir a la cara una vez con este una vez no tenía la otra que asco que asco al menos está un poco sin mano pero nos frenó bien que no sea contra hechizo pudo haber sido peor pudo haber sido peor la verdad que es la partida tan lenta que tuvimos y ahora este es el de invoco una copia o puede ser este es cada vez tus cartas que invocan el héroe a ver vamos a probar algo ups los que usted quiera compañero ya al menos estamos defendiendo no estamos un poco peleados necesito necesito una carta potente ahora lamentablemente el final no no nos fuimos a la chucha no tenemos como vencerla en ese juego no hay como no 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 hueón que ahhh fuimos destrozados a ver al menos está jips me gustaría binguear esta hueá uno dos a tres no fallaste una pero te la perdono igual va a poder pingear lamentablemente aquí lo mejor sería que se concentrara en matar a jips me tengo cartas muertas no no veo por dónde yo veo que cagamos directamente porque el puro robo de vida lo mantiene en juego eso está bien porque él no roba cartas ah no se roba cartas fue inteligente al menos nos da robo de cartas a nosotros también a ver la cara con la cara no 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 tenemos por dónde cabrón lo siento pero estamos perdidísimos allá nos quedan seis cartas un poco de bursteo pero lo vamos a intentar buga pero difícil la bruja miente no fuimos buenos fuimos buenos fuimos buenos poco poco y nada que hacer así que para allá 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 que rabia que hacerle vamos 3-3 esto está dejando en duda la capacidad de nuestro mazo pero no contra Jaina está ahí muerto está ahí frito contra otro mazo quizá hubiéramos podido hacer algo tuvo las respuestas para los 7-7 eso también es importante o sea tener dos respuestas seguidas para 2-7-7 que es como el pilar angular un poco de nuestro mazo sin contar con que robamos el final de curva al principio o sea fue una mano horrible una de las peores manos que podíamos tener al menos se arregló un poquito con el troc pero el rey del trueno contra rexar veamos si podemos redimir nuestro honor contra rexar soy el asesino de reyes turno 1 turno moneda 2 3 4 me gusta nos quedamos con esto tenemos una mano si bien no es tan fuerte en términos de stats va bien un concepto de tempo filtra mazo es un 2-3 turno 2 pegar 3 misiles aleatorios nos puede ayudar a limpiar si es que desarrolla token me parece bien así que vamos acá sacamos nuestro querido parches ahora si el bajara doble gato ya donde hay que matar eso eso no lo podemos dejar ahí pégale 1 1 un poco cagón eso si el resultado me hubiera gustado uno más pero bueno pero bueno ya nos arreglaremos en el camino hola 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 vamos con el otro hoy nos han tocado como los hielos cargas tenemos que empezar a ir a la carga con velocidad en serio en serio hiciste esa wea wow la codicia pero eso es codicia extrema wea no tenía necesidad de esa pero bueno si el lo quiere hacer al menos le frenamos los primeros 4 turnos que son fuertísimos en el cazador de meca yo diría me aventuro a decir que son más fuertes que nuestros 4 turnos así que bien bien en ese sentido la mano nos ayudó un poco a frenarlo vayan a seguir de verdad vayan a seguir que podemos hacer acá dos y tres dos y tres yo sé que esto daño la cara pero pero que igual me está haciendo jugar a tempo súper buena no lo quiero dejar ahí quiero que tenga un turno malo tiene dos cartas o sea puede hacerlo una vez más ya los tira por separado ah no los junta hueona ha tenido una mano culiada súper buena ha tenido una mano culiada súper buena tiene cuatro cartas y las cuatro le sirven no me jugaba aquí más fuerte es esta lamentablemente no me queda otra bien cae bien el buffo pero pero bueno tiene una carta en la mano y le salen le han salido cartas buenas a por fin tengo una de él decide ir a la cara por mi está bien si quiere ir a la cara tengo ocho nueve diez once doce trece catorce quince yo tengo un montón de bursteo mucho quizá debiera hacer eso pero estoy dudoso si mira este va a ir a la cara sí o sí que por cargarle daño yo lo presiono más a él que él a mí ahora me pregunto cuál de estos dos es el más peligroso porque podría ir a la cara pero es que aquí ya tengo casi todo el daño para el final de la partida con esto lo mato seis nueve o sea nueve como tanta mala cuea si aquí tengo seis no seis seis dos estoy dudoso estamos muy muy en el límite podría ocupar uno de estos para asegurar la partida porque él tiene siete ocho nueve pero no quiero que me tradea es que ahí él me puede tradear bien porque tradea ahí ahí voy a gastar uno ahí uno simplemente para proteger a mi siete ocho ahora siete nueve pero pero no sé estaba en la duda podía haberse lo tirado a la cara y rogar obtener más daño creo que con esto ganamos sí, he ganado tuve una partida buena buena se debilitó en el turno siete en adelante pero ahí vamos a sobrar cariño todavía estamos dentro de las canchas todavía podemos hacer algo cuatro o tres fue bastante bueno estuvo una partida decente dentro de todo lo que pasa es que no aprovechó el 2-3 mecha cuando lo jugó entonces ahí en el fondo fue como un crocolisco si tú no bajás nada en el fondo estáis jugando un crocolisco entonces en ese momento se debilitó pero después a pesar de no tener robo el weón hizo pura jugada que iban bien o sea maximizó los cristales que tenían está más helado que la chucha yo me estoy tomando un cafecito a ver a ver a ver que otra cosa se puede hacer no me diga ahí quien mismo weón de la otra será el mismo soy el asesino de reyes y dioses esta me gusta gips lo queremos al final lo queremos más adelante no a estas alturas porque yo voy a jugar en turno 4 casi siempre ehh ignoto coronado es como si o si casi casi incluso lo puedo hacer en turno 3 ahora no me había fijado el problema es que hacerlo en turno 3 significa renunciar a turno 1 o jugar un turno 2 regular para jugar un turno 3 potente o tal vez podría ser moneda jugar mago luego garra luego no se portal y luego ignoto pero eso ya significa tirarlo en turno 4 mierda este es el de ciclón mage el problema es que aquí el 7-7 no nos va a salvar porque tiene esas weas de hechizo que te congelan así que nos puede tener congelados todo el día si quieres tengo que guardar las garras de jade para poder tratar de matarle la 3-2 cuando la juegue porque si la llega a dejar ahí es súper peligrosa o el despierta llama que también te hace pico el tiro tenemos sed de venganza bueno vamos a jugar nuestro plan sin embargo le vamos a quitar esa wea porque es muy peligroso estarlo ahí un talno con ese mazo está el loco no se puede ahora el despierta llama se debilita caleta o ese mazo se debilita caleta cuando tu ponies una wea con mucha vida en mesa porque mucho de su daño es aleatorio o sea si puede superarte si mete un despierta llama y hace infinito si puede puede pero le cuesta mira al menos gasto un par de grifos primordiales no tiene tanta mano así que podría ser peor nos sale un buen esbirro también más o menos gordo y empezamos a capitalizar daño a ver si lo podemos presionar aquí algo tengo yo con talno así que uuuh ese culiado adios mesa chau mesa y llego ciclón más encima a la cara weón pégame a la cara iba a sacar un ciclón de 4 weón maraco justo nos vino como anillo al dedo no jugó a ciclón que era lo que yo esperaba pero no, no lo tuvo fue como un baiteo nada más tratando de recuperar mesa pero ya gastó uno de sus invocaciones elementales que decía uuuy tenía el otro tenía el otro me quería hacer pico con eso weón a ver a ver adelante camarada tenemos sed de venganza esa weá tiene que morir si o si y ya nos despreocupamos de los despiertas llamas y vamos a tratar aquí de meter un poquito más de presión para crear un poquito de mesa que sea hay que tener cuidado todavía con los gigantes si bien no he encontrado el ciclón por ejemplo ahora hay que tener cuidado porque yo ya encuentro que ya al menos un aprendiz va a pillar a esta altura ya estrelladoras y nosotros estamos sin carta que es lo que no nos gusta si es vivo no me va a reventar el talnos ciclón viste si habíamos tenido mucha cuidad que no lo pillara mmmm ya no es que quiero, quiero, quiero forzarme a reventar al mago bueno ya ya vamos, vamos, vamos que se puede tiene un montón de hechizos aleatorios en la mano eso si necesito jeeps necesito al hiroy esas son las cosas digo por uno maná te lo dejas fuera de combate así que más hechizos aleatorios ojalá no salga el tótem de curación el peor tótem y vamos a tirar uno de estos simplemente por hacer o sea no es malo pero tal vez posicionado en otra parte no podía ser espera estamos no weón me salió la respuesta en la mano ah, necesito un buen robo no, con eso limpia mesa en cualquier caso no, no le salió creo que era como la única carta era la única carta ya ya, tiene misión así que si nos baja gigante esta weá va a ser importante esa weá también es importante ahora vamos asustarle un poquito que sea Leroy, Leroy aquí nos da la victoria porque si está apurado va a tirar aprendiza aprendiza misión algún día se ve como tú ahhh ahhh no, y tenía los robo gigante weón cualquier daño ya misión tiene letal o no? no, no tiene o sea, me va a hacer un montón de daño pero no depende de los hechizos que tenga en la mano si logra matarme los lobos pero si no uuuu weón che ya verás que no vaya el lobo 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 weón maraco, nooo si tiene daño en la mano necesito Leroy pero estoy a uno estoy a uno con Leroy obviamente nooo los rayitos nooo ni siquiera el de hechizo nooo ahhh que rabia cerca ahhh 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 4 4 estamos ahí ahí nomás ahí, ahí nuevamente una partida cerrada apretada ehhh tal vez por ejemplo claro si no hubiera tradeado el ciclón de maná hubiera podido capitalizar tal vez un poco más de daño a la cara quizá estamos en el campo de las adivinanzas démosle una más démosle una más si hay que darle una más vamos con una más vamos a saber no, no de esas quedamos con un win radio negativo nos vamos a la chucha pero ahí nos faltó el robo de cartas tuvimos turnos regles al final quizá con eso hubiéramos podido hacer algo pero no no, no se pudo no se pudo o tal vez te hubiera ido más agresivo todavía a ver a ver el rey contra Malfurion Malfurion debo proteger a los salvajes tenemos el turno 1 ideal reyes y dioses este no me gusta tanto pero sí me gusta como un mago sangría en total y me acabo de dar cuenta que no estoy escuchando ahí creo que sí que se escuche súper bajo relámpago de jade siempre viene bien más para controlar mesa que otra cosa pero no, encuentro que es decente mi poder ahora sí es tokens esta carta y en combinación con tal nos puede dejarla cagada claro, dependemos un poco también de la velocidad de poder aplicar esto en turno 4 y que le limpie mesa efectivamente porque si te aplica un alma del bosque o sea, si ya preparan un turno 3 y llega turno 4 sí, ah no mira tú esta weá es muy buena no vamos a tradear esa weá tal vez estoy sobre tradeando así que vamos a jugar un poquitín más más face si él quiere tradear que lo haga él flor de jade se va a volver más fuerte de ahora en adelante en términos de maná tal vez aquí ya debiera ser un tradeillo vamos con totem no me acomoda mucho pero bueno es para aprovechar la curación del totem más que otra cosa viene ahí, viene ahí vamos a tener que tradear alguna weá sí o sí no hay como podamos librarnos de esto así que vamos a dejar un tot un token instalado uy aquí me planteo si dejar vivo al troc simplemente por el daño que podemos capitalizar después pero sería muy sospechoso sería muy muy sospechoso así que prefiero mantenerlo ahí él ya va a empezar a bajar weas grande armadura además no sé si tengo que empezar a ir a la cara vamos a hacer esto para empezar a apurar la maniobra y vacían la mano recordar que si sale gips es necesario que nuestra mano esté vacía o ligeramente vacía elefantito podemos pasar arriba de él le provoca salir de aventuras robo robo porque si no nos sale gips ehhh si sé que daño la cara pero es que no tengo nada en la mano estoy un poco vendido ahhh se está poniendo un montón de armadura este huevo mal encima a ver vamos a hacer esto nooo porque se sigue curando ehhh ehhh nooo ahí ya esa carta te creo ahhh ahhh plaga propagadora estas dos fueron muy malos roleos que nos salieron pero malos malos para nuestra labor al menos y se sigue poniendo armadura poco a poco por fin abandoné esa no está claro que no la vamos a poder hacer corta mira bien, viene esta carta está bien tiene tiene está lo señor esa carta esa carta siempre es que no se puede dejar en mesa no no hay como pero bien, bien, bien mientras no mate a gips quizá vomitando suficientes cartas podamos superarlo quizá además si me transforma toda la mesa en dos dos al menos nos beneficia aquí y aquí y aquí no sería una pérdida total a ver tendría que tener estrellas fugaces creo que se llama entonces voy a transformarnos todo en dos dos y luego estrellas fugaces no 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 uy, tenía lluvia de estrellas y lo hace en área y lo hace en área allá él si quiere jugar en área que juegue en área adelante vamos pronto lo vamos a dejar a 30 de vida para comenzar a bajarlo de nuevo jajaja aquí otro flagelo me dolería flagelo naturalizar ya nos da carta una cosa por otra se va a empezar a volver súper fuerte en mesa que significa que no nos queda mucho tiempo como lo hacemos aprovechamos todo el daño acá era nomás yo o no sería meter un 3-3 acá y me gustaría meter un 33 acá en nuestra aia lamentablemente va a llegar muy tarde has cometido un gran error dependemos de que no pueda frenarnos esta mesa en este punto si le metemos suficiente daño quizás hagamos el milagro quizá porque aquí el yo haría poder de héroe y puede tratear por ejemplo con estos dos acá está acá o acá mejor no no hay por dónde difícil estimados compañeros hacer algo enfrentamos lo más posible esta encuentro desfavorable complicado complicado voy a prender la luz a ver si se ve un poco mejor No hombre tío, naturalizar, bastardo ¿Por qué tienes cartas tan defensas? Bueno, es obvio que es un mazo que va a largo plazo Pero no, no hizo pico Se hizo lo que se pudo Y va a la cara Mira la insolencia, transforma en persona A ver No, de hecho la caí, de haber golpeado con este De haber golpeado con este Y él tiene 8 Difícil, muy difícil Quizá un milagro Quién sabe, no sé Estamos a 2, o sea, él está a 2 de matar Nada lo estuvo Al menos había quedado sin cartas Pero no Les he fallado Les he fallado Quedamos con un win ratio Partidas ligeramente apretadas Pero no, mal Es fallado Se intentó Aún nos queda el último intento El último A ver si podemos mejorar un poquito esto Pero de momento no ha ido como las pelotas Así que No sé Vamos a tener que verlo más adelante Adiós